9 con 7 minutos. Vamos a entrar a un tema que es un tema sumamente delicado, en realidad dentro del contexto de la pandemia. Recordemos claramente que ha habido varios momentos en los últimos seis meses que se ha discutido si hay o no efectividad de medicamentos como la hidroxicloroquina, la citromicina y se ha mantenido el tema de la ivermectina. Hace un par de semanas la doctora Pilar Mazzetti, ministra de Salud, habló del retiro de las dos anteriores, hidroxicloroquina y citromicina. En otros países esto se empezó a dar al inicio de la pandemia, pero luego se retiraron. Sin embargo, en el Perú, digamos, no hay un papel que señale que deben ser retirados, pero además y adicionalmente a esto, hay un estudio de gente muy seria, de un grupo humano de expertos, donde se señala que en lo que se ha encontrado en un universo de más de 5.000 personas, en las primeras 48 horas que tuvieron síntomas leves las personas con COVID-19, tuvieron 84% más riesgo de fallecer durante la hospitalización y 49%, es decir, casi la mitad, más riesgo de entrar a la unidad de cuidados intensivos y el 70% más riesgo de requerir oxígeno. Lo que sorprende en este estudio es que no hubo una disminución de la mortalidad, sino todo lo contrario. Y esa es una circunstancia que tiene que estar explicado por expertos. Estamos en comunicación con Álvaro Taipe Rondán, que es médico epidemiólogo, investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola, y conoce perfectamente la metodología para la elaboración de estas guías prácticas clínicas de IETSI-E-Salud, que además es un grupo humano sumamente respetado, como lo hemos dicho, pero ya después vamos a ver qué es lo que ha pasado con la presidenta del mismo. Doctor Taipe Rondán, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica. Gracias. A ver, ¿qué podemos sacar desde el punto de vista epidemiológico de esta información? ¿Y cómo nos conduce como guía este grupo humano de IETSI-E-Salud, con todas las otras referencias de la ciencia y de la medicina? Claro. A ver, para comenzar, yo sí, como un conflicto de interés, pues, pues, laboro como metodólogo en la elaboración de guías de prácticas clínicas en IETSI-E-Salud, pero no he estado involucrado en el grupo que ha realizado este estudio, ¿no? Te puedo dar mi opinión como un externo. Importante decirlo. Ahora, en cuanto a la efectividad de los medicamentos estudiados aquí, los que se vienen dando en el Perú ya hace varios meses, hidroxicloroquina, acitromicina, hipermitina, pues, lo ideal siempre para evaluar efectividad es realizar un tipo de estudio que se llama ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Que debido a la metodología de ese tipo de estudios nos puede dar respuestas claras. Ya existen ensayos clínicos aleatorizados en varios... O sea, al azar, para que lo entienda la gente. Ensayos clínicos al azar. Claro, son estudios en los cuales, de manera, digamos, aleatoria, pues, distribuyen a una población en dos grupos, por ejemplo, y a uno de ellos le dan hidroxicloroquina y a otro le dan un placebo, ¿no? Para que el paciente no sepa qué es lo que está tomando. Que es justo lo que está pasando ahora con las vacunas que están en fase 3, ¿no? Algo parecido. Entonces, ya existen estudios internacionales que han mostrado que la hidroxicloroquina no sirve ni para prevenir ni para disminuir mortalidad en pacientes con COVID. Ya hay esto, ¿no? En cuanto a hipermitina, todavía no hay ensayos clínicos aleatorizados fiables. ¿Qué es lo que ha pasado? Un grupo dentro de Yeti Salud, pues, estaba a cargo de evaluar cuáles eran los resultados de estos fármacos en los hospitales de salud, ¿no? Entonces, ellos, como tienen la data de todos los hospitales, pudieron hacer este estudio bastante grande, más de 5.000 pacientes que han sido hospitalizados, pero que todavía no estaban severos, o sea, todavía no requerían oxígeno. Y, pues, encontraron que luego de hacer un ajuste por confusores estadístico, que es lo que hay que hacer en ese tipo de estudios, porque no es un ensayo clínico aleatorizado, sino es un estudio meramente observacional, que, por tanto, tiene ciertos sesgos. Entonces, hay que hacer ciertos, digamos, arbustes estadísticas. Encontraron que no había beneficios para estos fármacos, lo cual, como te estaba mencionando, solamente corrobora lo que ya se había encontrado en ensayos clínicos grandes, sobre todo para el caso de hidroxicloroquina. Y había ensayos clínicos grandes que mostraban que no solamente no había beneficios, sino que había mayor mortalidad con hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque este fármaco no es inocuo, este fármaco es cardiolesivo, básicamente. A un paciente que ya tenía alguna patología cardíaca conocida o no conocida, es mucho más probable que le pueda causar cierto daño. Doctor Taipé, hay una entrevista con el doctor Oscar Ugarte en el comercio de hoy, él que ha sido ministro de Salud y que trabaja como asesor de E-Salud hoy, y que sostiene que la investigación no estaba alineada con la salud pública. Es decir, lo que él explica, él, que ha estado en el terreno, ha estado en Iquitos, donde se contagió de COVID, como recordamos, que las urgencias terapéuticas y de intervención para multiplicar las camas UCI, buscar las plantas de oxígeno y todo lo que sabemos, han dejado atrás el esfuerzo de investigación. Y en consecuencia, que los médicos, en su necesidad de hacer algo, han seguido dando medicamentos que poco a poco fueron cuestionados hasta las investigaciones recientes. ¿Cómo evalúa usted esta marcha que no ha sido paralela entre las investigaciones sobre temas fundamentales, como la eficacia de los medicamentos, que toma tiempo, y las necesidades urgentes de ofrecer algo a los pacientes que estaban sufriendo en los hospitales públicos? Es una muy buena cuestión, porque aquí, lamentablemente, cuando comenzó la pandemia, pues todos sabemos que el personal de salud estuvo colapsado, al igual que los hospitales, al igual que todos. Entonces, pedirle a este personal que, paralelamente a las horas que se le estaba sobrecargando por atender a los pacientes COVID, realice investigación, pues no era dable. Lo ideal, como se ha hecho en otros países, hubiera sido poder dar más presupuesto a investigación paralelo al presupuesto que necesitaba salud. Pero al margen de esto, no es que nosotros necesitemos sí o sí estudios hechos en nuestro país para mostrar que algo funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque para toma de decisiones, hasta cierto punto, podemos confiar en estudios muy bien hechos de otros países. Y ya, como les he mencionado, había estudios muy bien hechos. El ensayo Recovery es uno de los ensayos más grandes, más de 6.000 pacientes también en un ensayo clínico en Reino Unido. Y hace aproximadamente tres meses, había mostrado que la hidroxicloroquina no solamente no causaba beneficios, sino que aumentaba mortalidad. Pero, doctor Taipé, creo saber que esos ensayos que usted menciona eran discutidos en sus propios países. Y yo conozco de cerca el caso de Francia, donde el doctor Didier Raúl se convirtió en un verdadero gurú y fue visitado por el presidente de la República, Emmanuel Macron, por preconizar la hidroxicloroquina, que es uno de los medicamentos, los que se nos dice ahora, que no sirven y que pueden ser hasta contraproducentes, sobre todo si se le mezcla con otros. A nivel mundial ha habido la misma polémica, y eso que no menciono a Donald Trump y a los Estados Unidos. De manera que quisiera que nos conteste si la ciencia era tan monolítica en lo que hoy sabemos, hace tres meses, y si no fue más bien motivo de grandes polémicas en los países desarrollados. Nos lo contesta, por favor, después de la pausa, doctor Taipé. 9 con 19 minutos, estamos en Ampliación de Noticias, Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con el doctor Álvaro Taipé Rondán, que es médico epidemiólogo, y tiene que ver con un informe, un reporte de resultados de la investigación de este año respecto al tema de la pandemia. Aquí hay una preocupación fundamental, porque en el estudio que se ha realizado, que se ha hecho, como dicen, una muestra aleatoria, de más de 5.600 pacientes en todo el Perú, de hospitales de mediana y gran complejidad de salud, lo preocupante es que es un porcentaje muy alto del que podría haberse deducido que ha habido un mayor riesgo de fallecer. Es decir, ahí hay una situación compleja. Había una respuesta pendiente, pero también a esto, en este grupo de expertos, hay que preguntarse cuál es la responsabilidad que tendría el grupo de asesores del Ministerio de Salud. Y por otro lado, hay una anotación que es bien importante, es decir, una doctora que es muy respetada dentro de este estudio, la doctora Pimentel, tras dar a conocer a la presidenta de salud la información, ella fue despedida del cargo. Entonces, este es un tema que tiene varias aristas, pero sobre todo pone en el centro el hecho de que se entregó este tipo de medicamentos, cuando ya había una serie de confrontaciones y discusiones en el mundo respecto a esto, a la hidroxicloroquina, la citromicina y la ivermectina. Entonces, ¿qué sacamos en blanco y negro respecto a este estudio y las consecuencias que puedan haber? Sí, para responder primero a la pregunta que se me hizo antes de los cortes comerciales, pues es cierto que al inicio de la pandemia obviamente no contábamos con ningún ensayo clínico y era una cuestión alarmante la alta mortalidad que tenía una enfermedad como el COVID-19, al inicio sobre todo, porque no había mucha experiencia en cómo manejarlo. Entonces, se propusieron algunos medicamentos que por algo que se llama plausibilidad biológica, fueron comenzando a darse. ¿Qué significa plausibilidad biológica? Que había un razonamiento de que este medicamento podía actuar de esta manera y por ello ayudar. Pero también se le llama como un medicamento compasivo, finalmente, porque no se sabía qué hacer en un momento de respuesta y la gente necesitaba una respuesta. Claro, ajá. A eso se le llama también uso compasivo, exactamente, de un medicamento. Muchos médicos, incluso muchos países, se alinearon a comenzar a dar sin estudios o con algunos estudios bastante mal hechos. Primero, el gran medicamento compasivo fue la hidroxicloroquina. Sin embargo, esto no fue aceptado desde un inicio por todos. No había grandes instituciones como las sociedades americanas de enfermedades infecciosas y otras, que desde un inicio mencionaron que no lo iban a dar porque faltaban estudios y porque generalmente estos nuevos medicamentos que son dados así sin mucha rigurosidad acaban causando más daños que beneficios, lo cual es cierto, casi siempre pasa y es lo que ha pasado también con hidroxicloroquina. Pero eso ya fue hace muchos meses. Luego de ello, comenzaron a publicarse los ensayos clínicos. Sin embargo, los manejos fueron cambiando en la mayoría de los países y en algunos países, como excepciones, el caso Perú es casi una excepción, se siguieron recomendando por el mismo Ministerio de Salud. Ahí está el problema, como diría un difunto actor. Ahí está el detalle. Claro, ajá. No es solamente el que haya habido una necesidad de dar algo al inicio, que sí la hubo, sino que hubo una, digamos, obstinación por seguir dándolo, aunque los estudios mostraban que no servía. Y respondiendo a tu segunda consulta sobre el daño que se puede causar con esos medicamentos, el estudio que hace IETSI, ese Instituto de Salud, muestra, sí, que parece haber más mortalidad al dar esos medicamentos, sobre todo hidroxicloroquina con azitromicina. Sin embargo, el análisis que saca finalmente muestra un 73% más de mortalidad, lo cual es mucho más de lo que muestran otros ensayos clínicos aleatorizados grandes. ¿Cuál es la diferencia aquí? El estudio de IETSI no es un ensayo clínico aleatorizado, es un estudio observacional, que si bien hace una argucia estadística para poder controlar por confusores y otras cosas, no es el gol estándar. O sea, siempre nos va a dar resultados un poco sesgados. Ahora, si ya hay ensayos clínicos aleatorizados bien hechos, que ya los hay bastante grandes, que muestran un aumento de mortalidad de 9%, esto sí es bastante creíble, ¿no? Pero ese estudio que nos muestra un alarmante aumento de mortalidad de 73%, hay que tomarlo con bastantes pinzas, porque está bien en la misma dirección, de que hay un aumento de mortalidad. Estas cifras son bastante diferentes a los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, una pregunta muy concreta. ¿Podemos asumir que parte de la alta cifra de mortalidad por COVID, de acuerdo a los resultados de este informe, es por el uso de la hidroxiclorina, la azitromicina e ivermectina, o sus combinaciones? Y en segundo lugar, la Ministra de Salud, como bien recordaba Mónica, dijo hace un par de semanas que estas medicinas, hablo de la hidroxicloroquina y la azitromicina, fueron retirados de los tratamientos por COVID, pero ¿siguen administrándose o ya se retiraron de la norma técnica de salud? Para el punto uno, sí, ya sabemos que la hidroxicloroquina aumenta la mortalidad. No es tanto como el estudio de IEC se manifiesta, pero sí lo aumenta. Entonces, sí sabemos que parte de la mortalidad de los pacientes en COVID se ha debido a la hidroxicloroquina, azitromicina sobre todo. Eso es por un lado. Por otro lado... Pero la pregunta es, ¿se siguen dando? Porque en realidad todavía no hay un papel que le diga a todo el mundo que no se puede dar. Claro. Desde marzo, Minsa sacó unos lineamientos para manejo de COVID que se han actualizado entre marzo, abril, mayo, hasta junio, creo que fue la última actualización. Se han actualizado, pero lo que no se ha movido es dar hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina. Eso no ha cambiado y no ha habido ninguna actualización última, a pesar del anuncio de la Ministra de Salud, de que este iba a ser retirado. No ha habido una actualización. Sin embargo, en los hospitales, los médicos que ya, bueno, no son ajenos a los estudios que han salido, ni a riesgo que conlleva la hidroxicloroquina, sobre todo, en muchos hospitales se ha dejado de dar. Pero no es porque el Minsa lo haya retirado de sus lineamientos, es porque los médicos, por su cuenta, han dejado de darlo. Y entonces, ¿qué responsabilidad tiene en este caso el grupo de asesores del Ministerio de Salud, para que en algunos casos haya continuado dando este tratamiento? Hay una cuestión muy interesante, porque eso encierra el cómo se están tomando las decisiones. Hace algunas semanas había una entrevista con Eduardo Gotuso, del grupo de asesores, que mencionaba que el Minsa apenas los escuchaba, que no es que el Minsa basara sus decisiones en esta consulta al grupo de expertos. Entonces, no queda claro si es el grupo de expertos el que sigue insistiendo en dar estos medicamentos, o es que el grupo de estatus ya le dijo, bueno, Minsa, esto ya no debería darse, pero a Minsa no está actualizando esto. Entonces, ahí hay una cuestión de una falta de transparencia, porque en los mismos lineamientos del Minsa no queda claro si esto fue una recomendación del grupo de expertos, en qué evidencias se basaron, si fue por una votación, o cómo se llegó a esas recomendaciones, ni cuándo se van a cambiar. Doctor Taipé, tengo entendido que usted colaboró con el estudio hecho por IETSI, ¿no? El Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud. ¿Desde cuándo sabemos en el Perú que esos medicamentos no son eficaces, sino que al revés, pueden ser contraproducentes para la salud de los pacientes de COVID? Bueno, no, yo no colaboré con ese estudio. Yo sí participo en IETSI, pero en otra área que es la elaboración de guías de práctica clínica. Sé que ese estudio se ha estado gestando ya durante varios meses, pero no, yo no estuve dentro del estudio. Sin embargo, como les mencionaba antes, tenemos ensayos clínicos grandes publicados a nivel mundial, y ya hace aproximadamente tres meses, ya nos daban cuenta, se asiente de que, perdón, hidroxicloroquina no funcionaba y que causaba más daños. ¿Y la OMS ha tomado oposición, la OMS, porque, repito, sobre los estudios clínicos internacionales, son contradictorios? Porque hay autoridades que dicen lo contrario. Por eso era importante saber si la autoridad mundial de la OMS ha tomado oposición sobre estos tres medicamentos. Ah, ya, hay una cuestión también importante. Que los estudios sean o no contradictorios no significa que no se pueda llegar a una conclusión creciente. ¿Por qué? Tenemos estudios mal hechos que tenemos estudios bien hechos. En una toma de decisiones basada en evidencia, lo que uno hace es, primero, buscar todos los estudios que se han hecho en el mundo. Luego de buscar todos los estudios que se han hecho mucho sesgo y cuáles no. Muchos estudios que se hicieron inicialmente con hidroxicloroquina eran estudios muy sesgados. Que uno los lee así, ni siquiera a profundidad, y se da cuenta de que habían sido hechos para que parezca que la hidroxicloroquina es eficaz, ¿no? Con varios fallos metodológicos de por medio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con los ensayos clínicos. Es peligrosísimo, porque eso tiene que haber costado un montón de vidas. Y ya estamos hablando de la cantidad de vidas que pueden haber costado acá, o empeoramiento de cuadros de salud. Le agradecemos muchísimo al doctor Álvaro Taipe Rondán por estar en ampliación de noticias. Yo tengo aquí a la mano la resolución firmada por Fiorella Molinelli, presidenta de salud, donde dan por concluido, justamente tiene fecha 9 de octubre, dan por concluido el encargo conferido a Patricia Rosario Pimentel Álvarez, justamente quien encabezaba este grupo de expertos. Que además, hay que señalarlo, el reporte de resultados, más allá de algún tipo de sesgo que pueda haber por el sentido, digamos, no riguroso, aleatorio de este universo, nos apunta a señalar que efectivamente es una cosa que tenemos que conocer. Algo ha ocurrido con el tema de los medicamentos. Hay una respuesta que deben dar las autoridades y el hecho de separar a esta persona que ha estado metida en esta evaluación después de haberse presentado el informe, es un signo de interrogación que queda en el aire. Muchísimas gracias, vamos a una pausa, ya regresamos.